Hondureños pagaremos a partir de este lunes los combustibles más caros de la historia de nuestro país, los cuales sobrepasan los 128 lempiras en el caso de la gasolina superior. Gobierno subsidia 10 lempiras por lo que el costo real andaría en 143 lempiras por galón. Ante esta crítica situación las autoridades podrían iniciar en los próximos días a la revisión de la famosa fórmula, esto para tratar de contrarrestar la escalada de los precios. Siempre ha sido una consideración dentro de las posibilidades hacer una revisión de todo eso y como ustedes ya lo han visto en otras secretarías, incluso en la ENE y también de parte de la Secretaría de Energía, nosotros estamos dispuestos a revisar y hacer y reestructurar todo lo que sea necesario con tal vaya en beneficio del pueblo hondureño. Por su parte los expertos en el tema aseguran que el gobierno se está quedando de brazos cruzados y es urgente que despierten y se busque una verdadera estrategia, de lo contrario se avecina una crisis económica ya que a raíz de los incrementos en los combustibles, todo está subiendo de precio. Bueno mire, hasta ahora estamos todavía esperando las medidas de ahorro que anunciaron desde hace como ocho semanas y no sabemos nada de eso, no han ni siquiera iniciado una campaña de concientización al hondureño para que entiendan lo que está pasando y saber qué hacer, más los medios con las entrevistas es que hemos tenido la posibilidad de dar estas medidas de ahorro que se pueden tener personalmente, pero el gobierno no puede manejar con una varita mágica tampoco los precios de los importados ya, entonces lo único que le queda es pensar en un subsidio, un congelamiento o otra rebaja de impuestos, esas son las tres opciones que tiene si no quiere hacer otro tipo de medidas que es la que hemos estado esperando. Actualmente el gobierno aprobó un subsidio de 10 lempiras, muchos piden que se revise la fórmula o que se eliminen los impuestos, pero al tomar esta medida el gobierno dejaría de percibir entre 3 mil a 5 mil millones de lempiras. En realidad los factores internacionales representan un 76% de todos los factores que se toman en cuenta y los factores nacionales inciden en un 25% y no son de la magnitud tal que tengan la mayor influencia en el precio y tratamos de hacer un cálculo que tome en cuenta un número de días para sacar un promedio que sea lo más consistente posible y equilibrado posible. Se espera al menos 12 meses más con este ritmo de incrementos entre 2 a 4 lempiras por galón de combustible. La justificación sigue siendo el impacto provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania a nivel de la región. Honduras se ubica en el segundo escalón de países con los combustibles más caros. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital. Gracias por ver el video.